Música Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida. Música Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Música Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Música Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Música Y arrancamos un nuevo viernes de Si nos dejan, ahora con compañera nueva. ¿Cómo les va? Ya, cansado de cambiar. Sí, aplaudan, aplaudan. Aparecí, aparecí. Aplaudan porque la soltaron. Estuve ausente un solo programa. No podés decir nada. No, está bien, está bien. Y aparte, volví el novio de Rio de Janeiro y aquí. Bueno, es el día. Bueno, vamos directamente contigo que nos está esperando. Soltó la mano. Se sacó de arriba el problema, ¿no? Buenas noches. Bienvenidos a todos a Si nos dejan. Estoy acá en el estudio mayor, en realidad en el escenario mayor de Si nos dejan. ¿En dónde van a estar los chicos de Son de ahí? Haciendo muy buena música en la noche de hoy. Así que no cambien de canal, quédense prendidos en el canal de Yoga Sport porque vamos a estar con mucha música como siempre. Y Eugenio, vas a zanfar siempre. Así que ahora les doy el paso a ustedes. Me da miedo, me da un poco de miedo, Diego. Ah, sí, da miedo. Pero bueno, el que siempre está firme. Acá presente. Sí, está siempre presente. Es el frío. El frío, que bueno, nos tiene mal. Pero es lo normal, chico. No sé qué. Sí, ahora sobre todo se siente un poquito más. Pero bueno, estando en invierno, siempre la gente que nos acompaña es la gente vertical. Así que ellos saben, si quieren ir a hacer snowboard, esquí, a las leñas o a Maritoche. Qué lindo. Qué lindo. Ahí pueden alquilar todos los equipos, todo lo que ustedes necesiten para ir a la nieve y disfrutarla bien, bien disfrutada de punta a punta con todos los mejores equipos, la mejor tecnología. Así es. Y ahora nos vamos con él, que lo dejamos solo en la barra, pero está ahí para contarnos algo. Pero siempre firme. Él quedó ahí, siempre. Es parte del decorado. ¿Cómo andan, chicos? Eh, la verdad que cada vez me siento más solo. No sé por qué me han abandonado. Como un loco malo. Compartía lugar. Me abandono por el estudio, dice. Dicen. Pero bueno, gracias a Dios. Un estudio de cadera que se tenía que hacer. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, vos sabés que la edad no viene sola. Yo, por algún lado, notaba que no era de estudio de libros, sino de otro cuento. Perdón. Para que no esté solo. Acá está. Conseguí un amigo al que lo vamos a entrenar, lo vamos a preparar bien. No lo lleves por el mal camino, ¿no? No, para nada. No me hagas llorar el nene, Daniel. No, no. Vos sabés que me habló por teléfono. Me mandó un WhatsApp. En realidad, mi amigo Gael me dijo, ¿por qué no pasa por monstruo? Te trae unas papas, una pizza. Acá se la traje para él. Como siempre, la gente monstruo se pone con todo. Pasé por León Blanco. El padre me pidió bebidas. Obviamente. Claro. No me puede pedir otra cosa. Y vos sabés que vengo medio como atormentado, medio aturdido. También me dijo el padre, recordale a la gente que esté atento en este mes de Julio, el Día del Amigo, este mes de Julio, a nuestras redes sociales porque va a haber muchos premios. Muchos premios de, ¿cómo es? Pata Giselle. Pata Giselle. Pata Giselle. Vos sabés que estoy como aturdido por el papá de este muchacho me aturdió hoy. Así que le decimos a la gente que nos ve, sigan nuestras redes. Pata Giselle va a tener muchísimos premios en el mes del Amigo. Y como yo no sé para dónde ir, le doy paso al que sigue. Muy bien. Que somos nosotros. La gente de Pata Giselle, muy contenta con Dani, ¿no? El mensaje que le dejó a toda la comunidad, está bien, bueno. Y lo vimos a Dani que hace mucho tiempo dejó la escuela de fútbol porque no le iba muy bien, pero para aquellos que les interesa todavía hay tiempo. Sí, increíblemente. Ahora de grande también se quiere anotar y va a ir a la escuelita de Belgrano que así lo presentamos. Escuelas oficiales de fútbol del Club Atlético Belgrano. Un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponérsela celeste y recreación. Educamos a través del juego. Bueno, ya hemos cumplido con todo, ¿no? Hemos cumplido con todo y quiero que me cuenten qué pasó la semana pasada que yo no estuve. Bueno, eso lo vamos a ver ahora rápidamente porque después del bloque ya venimos con nuestro invitado, un invitado muy especial, el reconocidísimo Rubén Maniano. Va a estar acá con nosotros, vamos a estar hablando de todo. Sobre todo, más que nada, hablando de la final que jugó ayer Instituto. Así que bueno, vamos a hablar de básquet, del recorrido en su carrera. Vamos a estar hablando de todo y obviamente lo va a pasar muy bien. Esperemos. Como siempre. Y además van a estar los chicos de Canicross y los chicos de Sonday ahí musicalizando todo el programa. ¿Algún momento te sentiste que no había retorno? ¿Has ido? Ajá. Que empezaste a alucinar, viste, la luz, hablar, lo demás. Acá no vamos. Te extendieron las manos. Quiero llegar para más que estar para. Sí, claro. ¿Te pasó algo así? Suele suceder en la montaña estas cosas de ver esas. Sí, en el campo 3 yo ya sabía que estaba complicado. Porque sabía que el helicóptero normalmente no llega y no podía ir. Y bueno, tenía que tratar de bajar a campo 2 y ya no tenía con qué. Me había dejado todo. Y sabía que rogaba que a la mañana siguiente, cosa rara que pase en la montaña, no soplara el viento, no nevara a esa altitud a 7 mil y pico. Era la única chance que tenía y que se la quisiera jugar el piloto para tirarme una cuerda. Yo tenía la ilusión que eso sucediera, pero sabía que era difícil. Entonces, toda esa noche, sabía que era capaz que era mi última noche, ¿no? Y fue duro. Pero bueno, la flaca ahí también estaba ahí presente porque estábamos satelitalmente con la última batería que tenía y me prohibía que me durmiera, me prohibió un montón de cosas esa noche que no aflojara por lo que ven, por el Simón y mis hijos y lo demás. Y de alguna forma salió la posibilidad del helicóptero y termina saliendo. Pero sí, en un momento la pensé que se complica. S.Q.L. Amoblamientos de cocina. Tu cocina soñada. Música Escuelas oficiales de fútbol del Club Atlético Belgrano. Un proyecto integral de formación para niños. Nuestras premisas son formación a través de un programa vinculado a las divisiones juveniles, participación para que cualquier niño de Córdoba pueda ponérsela celeste y recreación. Educamos a través del juego. Música 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 El tiempo pasó y no lo supe ver. Música Me estaba hundiendo, la desilusión y el desgano. Música Estaban venciendo, puse en jaque a los que más quería. Música Y a sus sentimientos. Música Pero fue ahí que escuché una voz. Música Y ya venía diciendo, Música Música Busca en tus pasiones, podrás encontrar lo que necesitas para mejorar. Música Quita las barreras que te impiden avanzar. Música 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 El tiempo pasó y no lo supe ver Me estaba hundiendo la desilusión y el desgano Estaban venciendo y puse en jaque a los que más quería Y a sus sentimientos Y pero fue ahí y que escuché una voz Dos voz, tres voz y cuatro voz Y ya venía diciendo, ya venía diciendo No bajes los brazos que estás por llegar Cuando esto termine un recuerdo será Aférrate bien fuerte y no te vayas a soltar Busca en tus pasiones, podrás encontrar Lo que necesitas para mejorar Quita las barreras que te impiden avanzar Saliendo de la tormenta 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 Salen a sonar en Si nos dejan los chicos de Son de Ahí Chicos, gracias por venir Gracias por estar acá acompañándonos Vamos a estar charlando con los chicos Vamos a seguir haciendo música Se quedan hasta el final, ¿no? Nos quedamos hasta el final Vamos a seguir escuchándolo a los chicos de Son de Ahí Y nosotros decíamos que teníamos un invitado muy especial Y como siempre en Si nos dejan Lo presentamos de una manera diferente Y acá lo tienen Me gustan mis amigos Me gustan mis lugares Mi casa El básquetbol para mí fue el elemento que me abrió las puertas a un montón de cosas Rubén Maniano es uno de los mejores entrenadores del mundo Yo me di cuenta que él le daba un valor superlativo a lo que era ser parte de la selección nacional Yo creo personalmente que Rubén Maniano fue muy culpable de lo que nos pasó a nosotros En el 92 cuando Argentina juega contra el Dream Team 1 Los jugadores llevaban en su casaca, en sus bolsos Las fotos para sacarse fotos En vez de hacer un entrenador en calor En vez de defender, en vez de atacar Era de pronto una utopía O no se permitían soñar de que podían ganar Serbia Los que no se habían ganado la final del mundial Final, final, final Jugodavia campeón mundial de básquetbol Jugodavia campeón mundial de básquetbol Esos dos años siempre tuvimos ese partido en la cabeza Yo creo que tuvimos dos años de incubadora ahí Esperando ese momento En ese momento, menos de cuatro segundos No había posibilidad de armar algo A ver, había un minuto previo Un minuto que había pedido mañana Había tratado de dibujar algo Como que tenía que recibir Pepe Bien, no me acuerdo Pero bueno, lo que después salió Nada que ver a lo que había dibujado Rubén Vamos por uno más A bloquear el rebote El sirvido ahora es argentino El lanzamiento es para Tomácevic Cuando entra el segundo Decís, madre Desesperado Empezás a correr para todos lados Tratando de agarrar la pelota Y algo pase Agarro la pelota abajo del tablero Se la da el fútbol Montecchia Y bien veo que Chapo agarra la pelota Y se va para el otro lado Me desespero Yo iba por la línea En mitad de cancha A Abdalovich Me cierra el camino Y ya pensé que el fútbol Le iba a tirar a mitad de cancha Cuando salgo del giro Lo veo a Manu correr adelante Y la distancia entre Rakosevic y Manu Daba como para que entrara un pase Vio que Alejandro la pasa a alguien Y pensé Yo digo no llego a tirar Se acabó el tiempo No llega Montecchia El pase para allí No Cuando veo que entra No puedo creer Impresionante Fue casi una reacción Espontánea De felicidad De gozo Tal vez Gestada Esa reacción En el inconsciente Digo no Por aquel juego De Endiña Nápoles Que el mismo equipo Nos había dejado Fuera de un campeonato mundial Capaz que inconscientemente Afloró eso Yo aprendí una frase Que me ayudó mucho En mi vida Que soy Muy cauto Cuando tengo Ataque de prosperidad El mayor de todos Es cuando se están izando Las banderas En el juego olímpico Donde Quedó grabado A mi retina La bandera argentina Por encima De Italia Y Estados Unidos Ese fue un momento Muy importante Para mí En esto hay una cosa Que no solamente En el deporte Sino en el arte La música Toda la actividad Que las personas Tengan voluntad De hacer Si no existe Esa pasión Por lo que se hace Viste A veces El camino No se allana Tanto Se dificulta Hay que meterle A esto Indudablemente Hay que meterle Mucha pasión Bueno Gracias Un abrazo Bienvenido Gracias Un abrazo Pasión es lo que sobró En todo este repaso Creo que es el condimento Creo no Estoy segurísimo Que es el condimento Número uno Si nos dejan Soñar Estimo que Por más sueño Que tengas Si uno no es capaz De alimentar Es su sueño A través de la pasión Se hace difícil Recién Hay que en la presentación Mediamos Que vos en un momento Dijiste Bueno Que por ahí No se animaban Tampoco a creer ¿Qué es más difícil Para un entrenador Tener Por ahí El talento Que tenías vos Y entrenarlos O entrenar En la cabeza Y decirle Vamos a poder Creo que Hay que ahondar Un poco En una cantidad De variables Esto no es una De pronto no es Una mera charla Del vestuario Vamos todos Vamos para adelante Vamos a ganar Creo que esa sería La gran mentira Si uno analiza Seriamente La cuestión Yo siempre lo titulo El éxito Del día lunes Esto significa Que cuando entras A una cancha Entras a un aula Entras a una oficina Empiezas a edificar Tu éxito El lunes El martes El miércoles O sea Es una cantidad Una suma De éxito Que te van a permitir Estar preparado Para después Sí Ir al vestuario Y poder Poder corroborar De pronto Con lo que estás diciendo Todo Con lo que has hecho O sea La preparación Como el elemento Número uno Estos muchachos Tuvieron Un trabajo durísimo Una preparación Durísima Que a mí me permitió Como entrenador De pronto Hacer el mensaje Mucho más creíble Porque Por ejemplo Qué suerte que tenés Rubén Bosa Sí, yo les digo Yo tengo Soy un tipo Re contra suertudo Pero hay una curiosidad Les digo Que mientras más trabajo Más suerte tengo Entonces Esas preparaciones Que para mí Es la base De todo Hacen de que llegue Este momento Cumbre En un vestuario Previo a jugar Contra un Dream Team De poder Insuflar Si todavía están Con dudas Y todo Como estuvieron En el 2002 Yo noté incluso Un hecho incrédulo Por momentos Sin embargo Fuimos Otro elemento El respeto Que hay que tener Por el rival No importa Quien sea Otro elemento En el 2002 No se puede permitir Perder Pensar en perder Claro No se puede permitir Después si te toca perder Perderás Ganarás Pero no podés No podés preparar No podés preparar Tu cabeza Diciéndonos Nosotros vamos a perder Y eso que estábamos Arrancas mal Y eso que estábamos Atacados Antes de ese partido De Indianapolis De pronto Tomamos por ese Ejemplo Estábamos atacados Por una cantidad De elementos Que hacen Al entrenamiento Invisible De que Vas a jugar Con todo el equipo Los vas a poner a todos Mirá que al otro día Hay que jugar Hoy sería Caótico Como están los medios Y como está la información Sería caótico Afortunadamente En esa época No existía tanto esto Pero Vuelvo un poquito para atrás La preparación Es que nosotros Y a ellos Les hizo de pronto Confiar en lo que Se estaba haciendo Claro Cuando te parás Al frente de un plantel De esto Plagado de figuras ¿Tu rol es más De escuela O vas más A la parte más fina ¿Cuál es el papel Que vos dirías hoy Mi papel fundamental O lo más importante Que hice Con este tipo de equipo Fue este De hacer escuela De trabajar en la cabeza De trabajar el respeto Como decías vos ¿Cuál es lo que vos definirías? Estimo que Eso tiene que ver Mucho con Con la naturaleza Que tiene uno Uno no puede ir en contra De la naturaleza Aparte porque te descubren Al instante Se cae muy rápido No le vas a pedir Peras al oro La escuela Creo que tiene que ver Con la docencia Con el profesor Curiosamente Yo quería ser profesor Que no quería ser entrenador Yo agradezco muchísimo Al profesor De educación física De cómo Salí formado Y ahí Que me ayudó Un montón Para después ponerme Al frente De pronto De estos tipos Y tratar de hacer Escuela Mi escuela Mi forma O sea Si bien está nutrido De aspectos técnicos Aspectos tácticos Aspectos psicológicos Era Rubén Magnano El que actuaba No había otro De la forma Sin dejar Curiosamente El profesor de lado ¿Sabes qué pienso? Que cuando Hace esto del profesor Cuando uno va al secundario Cuando uno va a la universidad Y el mismo primario También puede ser lo mismo Muchos profesores Muchos docentes Por ahí al que le cuesta un poco Le saca eso De dale Que vos vas a poder O sea No bajes los brazos Que si matemática no te sale Vas a aprender Si no te sale castellano Lo vas a poder hacer Tiene mucho que ver con esto Con lo mismo que estás diciendo O sea A mí me pasó En matemática Me pasó en Yo soy perito mercantil Por ejemplo Me pasó todo En el área de contabilidad Al cual yo agradezco Un montón A mis profes Cómo me fueron formando Tiene muchísimo que ver En lo que fue mi futuro O sea Pasa por ahí Estimular el coraje A poder A poder Justamente Valga la redundancia Tener el coraje Para producir Tus propios cambios Tus propios cambios De conducta Ampliar tu plan de acción Ahora estamos utilizando O injusto Porque si lo que veíamos Recién de mano Pega en el tablero Pega un costado Cae para lo de afuera Yo no sé si logran Lo que se logra A ver que se entienda Para ustedes Sí Pero para los que están de afuera No hubieran llegado A esa plenitud O sea No hubiera existido La palomita de mano No hubiera existido Ahora no hubiera existido Un montón de cosas Y que termina entrando Y que No hubiese nacido Nice O sea Hay un elemento Curioso En mi conducción En lo que Digo mi conducción Cómo me gusta A mí dirigir Que no hay Los hubiese Hubiere Lo que pasó Directamente No podemos Conjugar el verbo Ni tampoco Hacer futurología Quizás es mucho ¿No? Del lado nuestro En esto que decía Es que muchos No Es que los entrenadores Aparte Nos cobijamos en eso Aparte me parece Que eso De por ahí En esta época Un resultado Que el periodismo Te liquida Y por ahí Estos pequeños éxitos Que vos veías Capaz Que no eran de resultados Que eran de actitud Que eran de verlos En los entrenamientos El periodismo Te liquida Porque no sé No ganaste Ese partido O porque se fue O porque pegó En el tablero Y se fue Convejamos que el periodismo Te liquida casi siempre Casi siempre Miramos lo que es Nuestra preparación Nuestra preparación Para el juego olímpico De Grecia Tuvo plagada De adversidades Plagada Jugamos un cuadrangular En Córdoba Salimos cuarto Con España B Brasil B Venezuela Faltaba que nos gana Deportivo y Chile Fuimos a España Cuadrangular Salimos terceros Fuimos a Yugolavia Como cuadrangular Salimos segundo Fuimos a Grecia O sea Acá hay Yo siempre Cuento en mis charlas Que Ese tipo de adversidades O negaciones No pueden tener La cualidad O los elementos Que a ella Le permita sacarte El foco que vos tenés Si ellos te dañan Por algún lado Estás muerto Si a mí me va a dañar Lo que decía La Boninterior Por ejemplo Después del partido Con Venezuela Ve que perdimos Y perdimos Y perdimos Es lógico Que vos te vas Haciendo el cuero ¿Verdad? Claro Pero Es sumamente interesante En esto saber Los cuándo Y los dónde ¿Dónde? Grecia ¿Cuándo? El primer Juego Del Juego Olímpico Ahí El equipo Tiene que rendir Es lo que vimos recién Entonces Las posibilidades De tener Los objetivos Al alcance de la mano Están ¿Y qué eran Esos pequeños éxitos Que hago te ha dado En la pauta De estar tranquilo Y de que los jugadores Incluso Tranquilos Porque tranquilamente Podían venir Y decirte Che Rubén Estamos pariendo Contra España B Estamos pariendo Contra Venezuela B Nos va a ir mal ¿Cómo hacemos? De hecho ¿Te lo plantearon En algún momento? No 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 Porque O sea Hay un elemento Que es bastante interesante También de analizar Que no es que yo me presente En el año 2000 Como entrenador Yo venía de 8 años De asistente técnico Yo hablo de los tiempos De trinchera que yo tuve Donde no estaba En el escenario No estaba en las luces En las cámaras Claro No me interesaba tampoco Pero yo fui Desarrollando un elemento Creo que es vital Que es la percepción De estos cuantos Donde los personajes Las actitudes De las personas Que sobre todo Los deportistas en acción Te dan Te dan elementos Para saber A veces Qué tipo de individuos son Claro Porque están a 200 posiciones No saben lo que te Naturalmente actúan No piensan Lo que te van a decir O hacer Entonces ahí aflora Y uno analiza Con respecto a esto Básicamente Es el trabajo La confianza Lo que sustentan El respeto Son pilares Fundamentales Para que Esa adversidad No te golpes duro Y seguir tu camino Y después de tantos años Por ahí pensás Decir Che capaz que con esto Fui demasiado exigente Con los chicos O no Yo veo Los programas A veces Y lo que cuentan ellos Se ve que sí Lo que dicen Claro Aparentemente Sí 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 Yo creo que soy Un entregador exigente ¿Es verdad lo de los celulares? De que no dejabas Que tengan celulares En el desayuno Por ejemplo No En el desayuno En el almuerzo En la cena No, no No, no Pero tenía una explicación No, no, no Y nada 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 fuera de De lógica Esos incluso Se conocían De muchísimo tiempo Estaban separados Por el tipo de competencias Y todo Y mi idea De esto De no celulares Era justamente Que crearan Una combinación De contarse No hablar solamente De básquetbol Hablar de su familia De su educación Lo que sea Cosa que esto Haciendo alusión A celular Te impide totalmente Un elemento Que es vital Que es la comunicación Otro de los elementos Importantísimos Entonces no era un capricho Era una cosa Que era Chicos Para mí Las normas Y las reglas Son el cómo Vos llegás A un objetivo Las normas Y las reglas A algunos Les pueden gustar A otros no Pero las normas Y las reglas Se respetan Son El cómo La meta Los objetivos Son el qué Entonces Nos entendemos Todos Vamos bien ¿Alguno te dijo Che, cómo puede ser Que no me dejes Busar el celular? ¿Alguno se te plantó? No ¿No? ¿Te pasó de tener Algún jugador Bloqueado mentalmente Con mucho talento Y otro Que no tuviera Tanto talento Pero Que logró Por ahí Con mentalidad Enfocarse Y darte algo Diferente Ojo De saberlo Yo No Puede haber sucedido Puede haber sucedido Pero generalmente Que está bloqueado No te viene a decir Che, estoy bloqueado Che, no me salió una Entra y juega Y yo Lo que yo te digo Yo percibo ¿Qué es lo que pasa? Se equivoca Se equivoca Se equivoca Seguramente Se viene a sentar Claro Y hay otros Lo interesante Es que en este Tipo de casos Hay uno bloqueado O uno fuera Hay once Que están a la expectativa Claro Pero Ese término Que comencé Un poco La charla Eso de estar preparado Claro Yo hago una gran diferencia En estar preparado Y estar listo Son cosas totales Mente diferente ¿Por? ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo O agarras Agarras hoy Diez pibitos De quince Y seis Y siete años Y dicen ¿Quién quiere jugar A la selección? Todos van a levantar Están preparados Para ir a jugar A la selección Pasa por la voluntad De querer ir Por el sueño Que tienen Están listos Están listos Pero no están preparados Esto de ser profesor De haber querido Ser profesor También ser entrenador Uno cuando repasaba Imágenes Y buscaba Por dónde Por dónde hablar Se da cuenta Con Garrone Voz de asistente En aquel viejo Atenas El profesor Walter Garrone Sigue siendo profesor En esto de los campos El campo que se viene ahora En la unión eléctrica Es casi ser profesor Es un campo Pero toda la gente Va a querer aprender Uno pasa eso Del lugar de decir Y tengo que enseñar Todo lo que yo supe hacer Y es más difícil Por ahí Lo que supiste hacer De entrenador Pasar a ser el profesor Que le quiere enseñar a alguien A mí me place muchísimo eso Primero Me place Me siento en mi salsa La verdad que lo disfruto Un montón El poder estar con niños Con jóvenes Yo trabajé En todos los estamentos De la educación En educación física En todos En el que me pidan En básquetbol Trabajado En todos O sea que No me olvido De esas bases Me encanta Me encanta estar Pero soy muy exigente No Respetando Las condiciones Edades Capacidades Trato de manejarme Me dicen que Hoy para mí sería muy difícil Tomar un grupo Y conducirlo O sea Por ejemplo Una temporada De pibes De 17 18 años Por como son Que no son Como en la época Tendría que verlo Claro Te lo dicen Pero Tendría que verlo Porque también ellos Hoy están necesitados De límites Y creo que sería Un desafío Muy interesante Para mí Lo veo lejos Porque estoy Uno está allá Viste Un poco más Está con unos hornos Una horneada arriba Pero Pasa todo Como cuento siempre A todo el mundo Pasa todo Por la persona Que ellos tienen Al frente Y su capacidad ¿Cómo te llega A ver Es cierta la historia De que a vos Se te empieza a despertar Este tema De ser entrenador Cuando vos eras jugador Es cierta ¿Cómo es? A ver Nos podés contar un poquito ¿Cómo te llega? Ustedes quieren que yo Le cuente la anécdota A ver La anécdota Creo que todo el mundo Lo sabe Pero Pero más o menos Para que nos pongas Es muy graciosa Para los que están Muy triste para mí Claro Tiene un par de mensajes Que son bastante Interesantes a analizar Mi señora Que está fuera de cámara Esperándome Y dirá Otra vez Va a contar una vez más Yo era jugador De tacere Yo me consideraba Un corredor de pelota No un jugador Pero bueno Era apasionado Como les dije Jugador número Once Cuando faltaba el doce Si no era doce clavado Y vamos a jugar A la cancha De El sello Piso de mosaico Empieza el partido Y nos estaban pegando Una felpiada Más o menos Y generalmente Hay una sintomatología El jugador que sale Que lo sacan Porque la cosa va mal Se va enojado Y se va A la punta Era así Entonces la punta El equipo Trac Se corrió un lugar Salía otro Trac 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 Dos lugares Se lo hago corto Llegó el momento En que Magnano quedó Magnano ahí El entrenador acá No solo que estaba listo Estaba preparado Pero ¿Y qué pasó? De nuevo Quería hacer un cambio Y agarra Y me agarra Me aprieta la pierna Así Y me dice ¿Y ahora quién pongo? ¿Y a vos qué te parece? A mí no Ay Eh La verdad que fue Un masazo Claro Yo apasionado Pero apasionado El básquetbol Mi vida El básquetbol ¿Qué edad tenías ahí? Yo habré tenido 20, 21 años Una cosa así Bien, bien Pero Te decía Tiene dos lecturas Una Que yo era muy malo Por un lado Y otra Que el tipo ya Estaba Avisorando Estaba viendo En mí Un futuro Entrenador Y me estaba Preguntando ¿Lo hablaste con él? ¿Lo hablaste con él después? ¿Alguna vez? No falleció El macho risi Pobre Bueno Todo Pero No, nunca 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 ¿Te vio a triunfar Como entrenador o no? No Falleció Es más Él edita un libro Y el primer libro Me lo regala Me había roto el corazón Y después Y vos como entrenador ¿Llegaste a eso? De mirar el dos y decir No, no, no Para mí fue un aprendizaje Claro O sea Lo puedo sentir Tal vez Tal vez Pero decírselo Pero ¿Cómo le voy a decir? Es duro ¿Cuánto tiempo Nosotros terminamos acostumbrados Porque nos ha pasado el culo Pero bueno Yo creo que O sea Yo creo que dejé Por unos años Claro ¿Cuánto tiempo tardaste En entender De que al final Era algo positivo Era otro tu rol Como decís Te parte el corazón Lo voy a decir Mi sueño era jugar Que me diga Che, ¿quién pongo? Me poneme a mí ¿Cuánto tiempo tardaste? No sabés si es positivo Sino que se te empieza A despertar esto De bueno A ver Le buscamos la vuelta Por otro lado Y se da lo de enganar De transformarlo En una enseñanza Yo digo que un poco Me comporté como Y es la idea ¿No? De a los jóvenes Que van a vivir Una cantidad de adversidades En el deporte En lo que hagan En la música Como chico y todo Un poco como el mimbre Me doblaron Pero no me quebraron Claro Y de eso se trata Hoy Se lo doblan un poquito Y ya está todo el mundo Hay que formar tu caparazón Hay que indudablemente Respetar las situaciones Y todo Pero a veces Las adversidades Son la puerta abierta Al crecimiento Al aprendizaje ¿No? Entonces Para mí fue un gran aprendizaje Creo que lo digo ahora Vaya a saber Creo que tuve el coraje Suficiente Para salir adelante De esto Y bueno Y transformarme después En entrenador de básquetbol En ese momento En lo que menos pensaba yo Ser entrenador de básquetbol Yo quería ser jugador De básquetbol En esto que decís De ser duro Hay un caso justo Como anillo Le doy una cuestión Que quiero que repasemos En imágenes Con sonido Que sucedió En la selección de Uruguay ¿Ves? Cuando apenas veas Vas a ver No, ya sé A ver A ver el minuto de Uruguay La sociedad progreditora de aves Me va Me va Me va Me va a buscar Me va a meter preso A ver cómo fue Dale, es ahora Vamos Un minuto Dale, dale Un minuto ¿Cuál es el problema que tenemos? Hace tiempo ¿Lo descubrieron o no lo descubrieron? Tana ¿Qué les dije? Cuando nosotros tuvimos La capacidad Tenía siempre la capacidad De sacarlos de los movimientos Por eso han hecho 27 puntos No es por otra cosa Van a empezar Para esa es la característica de ellos ¿Cuál es? Uno contra uno ¿Con a favor? Por el favor el bonus Uno contra uno Contra uno Contra uno Tiro libre Tiro libre Todos los puntos Todos los puntos Todos Todos Ni uno de jugada Ni una Uno contra uno Tiro libre Uno contra uno Tiro libre Uno contra uno La concha del honor No podemos sostener El uno contra uno Ese no soy yo ¿No sos vos? No soy yo Los tres o cuatro segundos finales Ese silencio resume todo ¿No? Porque todo se queda En un aula Directamente de un aula No, no Los jugadores son Los jugadores son Generalmente muy inteligentes Y saben Y saben lo que está pasando O sea Sería muy necio Y no darse cuenta De pronto Que es lo que está sucediendo Bueno A veces lo que pasa Es que Hace falta Un pequeño sacudo No son todos Besos y abrazos Claro Está clarísimo Que yo nunca En mis minutos Hablo para la televisión Es más que claro Es más ¿Incómoda eso? La televisión Yo Mientras pude A veces Hoy por hoy Es muy difícil Las cámaras Y los micrófonos No entraban a mi minuto Directamente Porque son Para mí son santuarios Que no se tienen que invadir Es que no es un mañana show Me parece Se ve que vende Se ve que se nutren En base a lo que puede decir El entrenador Porque yo puedo En el minuto Hablar En un léxico Que no lo va a entender Absolutamente nadie Porque hay una cantidad De cosas que están codificadas Que solamente El sesión Y el equipo Entonces El minuto Para mí sigue siendo Un santuario Hay lugares Que donde No está permitido Mis entrenamientos Son un santuario No entra nadie Hay una anécdota pobre Papá Hugo Le contaba a los amigos Que fue a unión Estaba en la selección Argentina Entrenando Y dice Pero aquel otro día A mí me dejó Entrar en el entrenamiento Y es cierto Llegó a unión A querer ver el entrenamiento Sin desacción De nada No Es muy bueno Lo que contás Esto de los entrenamientos Porque hoy pasa Mucho en el fútbol Muchos de nosotros Los periodistas Nos enojamos Porque no nos dejan En esto de si no dejan No nos dejan ver los entrenamientos A veces A Puerto Cerrado Y muchas veces decimos Bueno, pero ¿Qué problema hay? Y por ahí A mí me gusta decirle Muchas veces a mis colegas Decirle No, a ver Entiéndanlo Que es un momento Que necesitan eso O sea, nosotros El fin de semana Cuando se juega el partido Vamos a poder verlo Y analizarlo Si no vamos a ir a todos Los entrenamientos Y vamos a hablar De los entrenamientos Porque a nadie le interesa Que nosotros digamos Que el entrenamiento salió espectacular Si después el fin de semana pierde Es muy difícil Que a la gente le interese eso El hincha Digo, el fanático Y es difícil de comprender Para el periodista Si juega Hay un elemento Hay un elemento Que hay que entender Algunos lo respetan Otros no Que es la salud del equipo Periodistas al frente En un entrenamiento Depende del entrenamiento que sea Conociendo mis entrenamientos Un periodista Es insalubre Hay Esto no lo digo Porque se me ocurra Lo digo Porque en ese tiempo De trinchera Donde yo no estaba Observe Entrenadores Que dejaron entrar El periodista Y al otro día Aparecía En las crónicas Que tal jugador Estaba peleado con él Papá, papá Porque el entrenamiento Fue duro Como son los entrenamientos Duro Hubo una cosa Pero todo bien Pero no Lo escrito Quedó escrito Y es Un boomerang Solución del problema Los entrenamientos Son a puerta cerrada Si habría que hacer Un entrenamiento Puerta abierta Uno prepara Un tipo de entrenamiento Para que todo el mundo Disfrute Vea el entrenamiento Pero los entrenamientos De preparación Se dice el pecado O no el pecador ¿Está bien? En una selección Me dice Rubén Estamos recómodos Antes era una romería Entraba uno Salía el otro Venía Aparte La focalización La concentración Se pierde Se pierde Bueno Es la forma Es una forma No quiere decir Que sea en verdad Es una forma Nada más Totalmente Totalmente Bueno Vamos a seguir Charlando con Rubén Mañana Tenemos varias cosas Interesantes Para mostrarte Acá Vamos a dejar De hablar De esta forma Recordemos Que se vive en el campus En Unión Eléctrica Un campus muy interesante Que no es la primera vez Que vas brindando Cada vez más Para que la gente Pueda conocer Y aprender Y disfrutar El 16, 17, 18, 19, 20 De julio Era ya prácticamente No hay cupos Es la realidad Sí Se cerraron los cupos No podemos aceptar Más chicos Bueno Pero quedan Quedan para la próxima La idea es un poco Sedentar Este campus En la ciudad de Córdoba Veremos si podemos Seguir con esto La verdad que fue Una sorpresa grata Muy grata El hecho de De que ya esté Encerrada en las inscripciones Faltando prácticamente Diez días Tremendo Bueno También vamos a hablar De Carla Vamos a aprender nosotros Porque Te vas a hacer cargo Sí, sí, sí Yo me voy a hacer cargo Porque bueno Los chicos me van a ayudar A viajar a Suecia A mí también ¿Qué viene en Suecia? ¿Qué? ¿Qué viene en Suecia? El mundial de Canicross Mundial de Canicross Vamos a estar hablando Porque hay que hablar bien De la especialidad Y de todo Sí, sí, sí No es tan simple Pero bueno Para que ya no corres solo Se metió Ya tenemos el reemplazo De Diego Se riega Totalmente Bueno Ya no corres solo Es para correr con el perro Tiene toda una explicación De fondo también Que está bueno Para dejar de ver Al perro por ahí Como una mascota O como un accesorio Y empezar a verlo ya Como un compañero Como un amigo El señor creo que estuvo En las cinco temporadas El señor Gael Tengo unas cinco temporadas Si nos dejan Siempre viene una vez por año Hoy le tocaba venir Que ha ido creciendo Exponencialmente El programa como Gael ¿Pedimos una pausa a él? En protagonismo sobre todo ¿Pedimos una pausa? Pausa Dale, ya venimos Con mucho más Un saludo SQL Amoblamientos de cocina Tu cocina soñada Escuelas oficiales de fútbol Del Club Atlético Belgrano Un proyecto integral De formación para niños Nuestras premisas son Formación A través de un programa Vinculado a las divisiones juveniles Participación Para que cualquier niño De Córdoba Pueda ponérsela celeste Y recreación Educamos A través del juego No siempre todo es como lo pensás No siempre sale como lo planeas Tener un norte está bien Pero que la rosa de los vientos No te pierde esta vez Viví tu historia sin comparación Sabes que en ella no hay repetición Poder reconocer cariño de verdad Y lo que no valga la pena Lo dejamos atrás Perdido vas Perdido estás Y te das cuenta que es eterno este mar Perdido vas Perdido vas Perdido estás Y te das cuenta que es eterno este mar Dile Juani Cada momento una oportunidad Y en cada una tu chance De cambiar Si nunca pruebas Nunca vas a entender Que si disfrutas lo que haces Nunca puedes perder Nunca puedes perder Nunca puedes perder Nunca puedes perder Perdido vas Perdido estás Y te das cuenta que es eterno este mar Perdido vas Perdido vas Perdido vas Perdido estás Y te das cuenta que es eterno este mar Perdido vas Perdido estás Y te das cuenta que es eterno este mar Perdido vas, perdido estás Y te das cuenta que es eterno este mar Y los chicos son de ahí que siguen musicalizando el programa Y ahora bueno entre perros nos entendemos Así que el primer perro que habla Pero bueno estamos con Diego y María Y dos invitados muy especiales también Shaggy e Indiana Bien, bueno los chicos contamos Se están preparando para el mundial de Canicross Que le decimos Canicross porque involucran más cosas todavía Exactamente Que va a ser en Suecia 23 de octubre 23, 27 de octubre Así es Bien, 23 de octubre en Suecia Así que bueno se están preparando para eso Sí, le estamos diríamos Estamos haciendo un trabajo muy lindo Que no es solamente prepararnos como atletas Sino estamos buscando prepararnos como país por decirlo Porque bueno en 2017 junto a María e Indiana Y yo y bueno y ahora Erika que es mi perra Que está preñada y está a punto de tener cachorro Representamos a Argentina por primera vez Con DID Que el DID es el número internacional que te da la Federación Internacional Argentina Entonces tuvimos la posibilidad Este es largo Hago un pequeño resumen Nosotros empezamos con esta locura de correr con los perros en el 2015 ¿Le explicamos a la gente qué es el Can Run, qué es el Canicross? ¿Cómo es esto de correr con un perro atado? El Can Run, vamos a hacer de Can Run que nuestro Can Run fue un grupo que pensamos con María en situaciones de crisis En donde nosotros jugábamos al hockey y íbamos al gimnasio y teníamos perros Entonces o íbamos a entrenar o sacamos a correr los perros Entonces en una charla así entre una cosa y la otra y dijimos ¿y por qué no? Lo juntemos Lo juntemos A su vez los doeros estamos trabajando en un centro de adiestramiento Hicimos base de educador canino Bueno yo soy profe de educación física Y bueno metimos todo en la misma bolsa Entonces empezamos con la idea de generar un espacio donde las personas puedan hacer actividad física con sus perros A su vez en sí ¿por qué es lo importante y en qué nos basamos? En que los perros son animales sociables O sea necesitan de estar con su manada Su manada somos nosotros Y a su vez son animales de genética nómade O sea que necesitan hacer actividad física Y a su vez nosotros somos animales sociables y de genética nómade Entonces bueno mezclamos todo y empezamos a hacer una manada grande Que se llama Canran que es este grupo donde trabajamos Sí que en realidad siempre decimos no hay restricción ni en persona ni un perro Pueden venir desde salchichas, caniches, grandaneses, perros de la calle como la Indy La idea es compartir un momento en la naturaleza y te paso promover hábitos saludables Aparte lo bueno que vos ves que vos decís Pero mi perro me va a arrastrar Y no es como que se da esa conexión entre el perro, la persona De ir los dos a la par de por ahí Si vos estás, el perro te tira, vos lo tirás al perro Y le decís che Excelente Sí en realidad perdón Empezás siendo vos y tu perro y terminan siendo un binomio Le decimos binomio a la persona que se hace una con su perro Y en realidad logran este equilibrio de decir bueno vamos al mismo ritmo Si bien el perro es el que siempre va a marcar el ritmo Porque si tu perro camina, vos vas a caminar Si el perro corre, bueno vas a tratar de correr Pero la idea es que se logre un equilibrio y que sea disfrutable O sea que la pasen bien ambos Y lo que dice Diego, en un mismo espacio nos entrenamos ambos Somos un dos por uno Bien Y de todo eso Exactamente Y de todo eso bueno logramos Empezamos a ir a un sudamericano, nos invitan, vamos En Chile En Chile Fuimos en 2016, en 2017 volvimos a ir Y ganamos, María y yo ganamos el lugar por tiempo para poder ir a Polonia en 2017 Que nos temblan las piernas Entonces bueno hicimos toda una movida con muchos amigos Entre ellos estaba el licenciado acá Vendimos 400 choripanes Así le fue también Con los chicos de un gimnasio donde trabajaba Vendimos 400 choripanes y con eso pagamos, diríamos, los pasajes Para poder ir a Polonia Entonces bueno ahí tuvimos una experiencia espectacular Pero éramos dos Y este año, en estos dos últimos años hemos trabajado para hacer crecer la actividad física Con el perro en Argentina Y como consecuencia ha sido lograr un equipo de nueve personas Y 12 perros porque hay uno que corre con 4 perros En sí, nuestra actividad del canicross es una actividad que deriva del trineo Por lo tanto la Federación Internacional que nos hablan a nosotros Es de todas las actividades de trineo en nieve y en dryland que sería en tierra Nosotros vamos al mundial de dryland que hay Vajorin que es el perro, un perro corre y la persona lo sigue en la bici Todo con correa, con prietal como este Y con las normas de seguridad Después scooter que es como un monopatín Y canicross y rig que son ya triciclos Y después karting Todos con ya más de dos perros En esto, la regla base de este deporte es Si el perro corre, vos podés participar Si tu perro no corre, no lo podés obligar nunca al perro Entonces, como consecuencia te lleva Ah, tenés que tener un perro educado ¿Para qué? Para que soporte las situaciones de Soporte, lo digo, en el contexto de que tiene que correr Y no se tiene que distraer con los otros perros Y a su vez, vos soportas la velocidad del perro Tanto en bici, porque dices, como un perro No, los perros que mayormente corren bici son perros inalcanzables E incansables, son perros que corren, 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 corren Exactamente, nunca podés ir El perro, nunca podés ir detrás tuyo Nunca, nunca, nunca Tanto correr como en bici Y ahora están preparándose para armar una movida También parecida para poder recaudar el fuego Y poder ir al mundial, ¿no? Sí, la verdad que ir a Nibro, Suecia No es nada barato No suena barato No, ya el nombre, te digo que te hice todo Y la verdad que, como dijo Diego Llevar nosotros, la particularidad que tenemos es que no viajamos solos Viajamos con nuestros perros Y eso implica, no te voy a decir un pasaje más Pero es bastante, sí, es casi la mitad Y, bueno, estamos en búsqueda de patrocinadores, sponsors, eventos Todo lo que pueda ayudarnos a recaudar fondos para poder viajar Bueno, y si la gente que los está viendo los quiere contactar O los quiere buscar o quiere empezar la actividad O ayudarlos también Che, chicos, yo aporto esto O aportamos los choris para sortear, para vender ¿A dónde se pueden...? A la página de Canrancan y Cross Córdoba Que es la propiamente la nuestra Y... Sí, si no, a argentina.mushing En el Instagram Ahí está el seleccionado Y en la página argentina.mushing en Facebook Y ahí nos encuentran y bueno Está lindo porque de ser dos locos Ya somos gente de Tierra del Fuego, de San Juan De Neuquén, de Buenos Aires Exactamente Y ya están haciendo, diremos, sus propias competencias En Buenos Aires, en Rosario, en Corda Así que cada vez somos más locos A ver, la idea de esto es como... Es pasar tiempo con nuestros perros O sea, no hay... Como consecuencia sean todas las demás cosas Claro, todas las demás cosas Todas las demás cosas Porque el hecho, este que decía María Que no hay restricción de perros para hacer la actividad Tenés perros muy chiquitos Y personas muy grandotes que te da gracia Que va corriendo y lo va esperando el perro Porque lo que se disfruta es correr con el perro Y lo que decíamos, esto de dejar de verlo como una mascota Un adornito en la casa y ya... Hacer algo juntos Entender de que se puede trabajar juntos Sí, nuestro lema siempre es que son compañeros de aventuras O sea, sacarlo del sillón Que, bueno, están cómodos y todo Pero siguen siendo perros Y transformarlo en un compañero de aventuras Buenísimo Bueno, gracias chicos por haber hecho Nosotros seguimos con si nos dejan Y atento Rubén Porque hay un mensaje muy especial para vos ahora A ver Durante los Juegos Olímpicos en Grecia en 2004 Previo a un partido Rubén había... Siempre fue muy estricto con los horarios Y con las salidas Y con el respeto Y sobre todo por la parte organizativa Había dejado a dos jugadores A Wolkovski y a Pepe Sánchez En otras oportunidades Fuera de la salida del micro De toda la delegación Por haber llegado tarde Cuando jugábamos Íbamos a jugar el partido contra China Como había pasado eso Todo el equipo había llegado a la salida del micro Que era lejos de donde estaba Nuestro departamento Nuestro bloque de la Villa Olímpica Había llegado muy temprano Todos los jugadores Para que nadie, por las dudas Quede afuera Yo fui uno de los que llegó Muy temprano con el equipo Y estaban los 12 jugadores Esperando para la salida A ver de no fallar con el horario Pero llegaron como 20 minutos Antes de la salida Pautada Cuando estábamos por salir Ya los jugadores Veían que faltaba Parte del cuerpo técnico Y no recuerdo En estos momentos Que canción había Que me la cantaban a mí Como algo así Diciendo que yo no tenía huevo De salir Sin Rubén Porque Rubén todavía No había llegado Bueno, se iba acercando la hora Ya estaba todo El cuerpo técnico Yo estaba sentado En uno de los asientos Al lado de Tolca Chieri Y adelante mío Estaba Fernando Duro Faltaban 5 minutos Para el horario estipulado Y yo empecé a preguntar Al cuerpo técnico Le digo Falta Rubén ¿Qué hacemos? Y todo el equipo atrás Los jugadores Cantando esa canción Que hasta el día de hoy No puedo recordar Fernando Duro me dice Bueno, vamos a esperarlo Y Tolca me dice Sí, espémoslo Pero faltaban 2 minutos Y le digo Mirá, si no viene Rubén Nos tenemos que ir Le digo a Fernando Me dice Sí, nos vamos Y Tolca me dice No, espémoslo Yo sin saber Lo que iba a pasar Y el equipo Estaba todo alengando De que querían Sí o sí Que nos vayamos A ver si yo tenía Por lo menos Los huevos De tomar la decisión De que el equipo Se vaya sin Rubén Hacía muchísimo calor En ese día Y estaba el micro Todo cerrado Con aire acondicionado Y a lo lejos Ya era Faltaban creo que segundos Porque encima el micro Tenía un relojito adelante Faltaban segundos Para cumplir el horario De Rubén Que no me acuerdo Si eran las 2 de la tarde Y se lo ve a Rubén Venir con su valijita Apurado Pero cuando llegó al micro Ya habían pasado Los dos La hora estipulada Habían pasado Como 2 minutos Claro Todo el equipo Hice un silencio total A ver qué pasaba Yo no pude tomar La decisión de salir Y cuando se abrió la puerta Sin que nadie diga nada Rubén me mira Y como esos dibujos Que aparece La mirada De ojo a ojo Me dice ¿Por qué carajo No te fuiste? Si yo dejé 2 jugadores Hace unos días Por falta de horario En el entrenamiento Ustedes se tendrían Que haber ido Nadie se animó A cantar nada Fue un ejemplo para todo Cerramos la boca Y fuimos a jugar el partido Ahí hay que dejarlo Rubén ¿No? Claro Claro Jove también Pero hoy Un pequeño acting Viene bien No pero Tiene que ser así Creo que las conducciones Con liderazgo Con partido Son las que prosperan Y tal vez Eso hubiese sido Un ejemplo De lo que es Una lideranza O una conducción Vamos a llamarle Compartida Por eso les decía En la primera parte Del programa Que Esas normas Hay que respetarlas A ver Ale ¿Quién es? ¿Quién es Ale para Rubén? Alejandro Ah ¿Qué es lo que es para mí? O sea ¿Qué significa para él? Bueno Es un amigo Que me regaló Es un amigo Que me regaló El básquetbol Una persona Extremadamente honesta Extremadamente honesta Al cual yo aprecio muchísimo A su familia A sus hijos Y bueno Este hecho De selección argentina A nosotros Nos unió muchísimo A todos ¿No? A la comisión técnica Realmente Todo el mundo Un poco tiró De la soga Para el mismo lado Fue Por las cosas Que me enteré Posterior Fue un filtro Muy importante Dentro de la selección Porque siempre Hay incomodidades El que diga lo contrario Creo que No está diciendo la verdad Él Sirvió muchas veces De filtro Muy inteligente Para hacer llegar Lo que realmente Le tiene que llegar A un entrenador No todo Le tiene que llegar Sino la cosa Desmenuzada Para que él Pueda atacar Los problemas De pronto Sin causar Un gran problema ¿Verdad así Como asistente? ¿Cuándo te tocó ser asistente? ¿Eras de ese estilo? Sí Pero Aparte Yo era Extremadamente Defensor Del entrenador Pero más que del entrenador Sigo siendo Un Fiel soldado A la selección O al club O sea La salud De una selección No tiene precio Porque viste que dicen Y a ver Uno va aprendiendo Con el tiempo Y uno ha formado Parte de grupos También Que siempre el asistente Es el que está más cerca Del jugador El que A ver por ahí No sé Llegan Uno Se pone en día cordobesa ¿No? En los clubes Que acá Los chicos Van a jugar De onda más Que cobran Entonces Por ahí llegan Y el asistente Le dice No No dormí nada Porque estuve con los chicos Y anoche no pude dormir Y estoy complicado Así que acá Me va a pedir correr Y no voy a poder correr Entonces ese asistente Va al entrenador Y le dice Che fíjate Que mi rasga Está complicado Claro Bueno De eso se trata Por eso Te digo De tener la capacidad De desmenuzar Ese problema Y que al entrenador Le llegue Una información No mentir Pero la información Justa Sin tanto adorno Totalmente Totalmente Bueno No es el único saludo Que hizo aparecer hoy Hay otro saludo Más de una persona Que va a estar en el campus Y acá lo deja claro Coach ¿Cómo vamos? Bueno Saludo a todos ahí En el programa Un abrazo muy grande Nos vemos en el campus Y me pidieron que te cuente Una anécdota Pero creo que más Anécdota es Contar un poco Las comidas Que por ahí metemos Que son grandes Asado El coach Es un gran asador Y también Hemos compartido Unas bañacaudas Tremendas Así que Un abrazo grande Nos vemos en el campus Tengo mucha ansiedad De seguir aprendiendo Ahí en el campus Abrazo coach Abrazo a todos Un gran asador Me hace quedar bien Me hace quedar bien Es lo único que haces O sabes cocinar otra cosa A ver Patricia ¿Qué le decís? Para No te dejas mentir No te voy a dejar mentir Sí Es un buen cociner No te echo poco mano A la cocina Soy mero ayudante Nada más Asar Aso como cualquier Argentino asa Eso soy muy meticuloso ¿Y la bañacauda? La bañacauda La señora Y yo no La verdad que hace Una bañacauda Sensacional ¿Cuántas cabezas de ajo Por persona? ¿Hay un secreto o no? Tres dientes Ajá Una bella no No porque si no El rebosito chip Y va a aparecer Hay alguno que te dice No hay una cabeza de ajo Caltando Y después no puede entrar A ningún lado No ¿Es meticulosa La hora de hacer el asado A qué nivel? Digamos Siempre en el mismo lugar La cocina Juan Por ejemplo Juan el esposo de Sofía Me dice que Él nunca vio Un asado tan limpio Especable Sí Porque yo no puedo ver Cenillas en el piso El carbón Tiene que estar Bien bien cocido Nada Fijás Si ya está listo Si no Cuando se da vuelta Se da vuelta al instante Sí Soy Soy meticuloso Pero tampoco Obsesivo ¿Estás cronometrado? No A las nueve y media Nos juntamos en casa No 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 En mi casa Yo No mando Ah Claro Todo eso de las normas Las reglas No mando en casa Se agotan Hay anécdotas Muy graciosas Claro Muy graciosas Que cuando yo llegaba a casa Con un training De mes y medio Dos meses de hotel Viaje Dirigir todo Llegar a mi casa Y quería Ya estás en casa Acá no estás Acá no estás En los hoteles Y acá no estás Con el equipo Así que Y uno tenía que Bueno Que uno viene Con todas las ínfulas De director técnico Para todo Y bajan a la tierra Está bien Hay otras normas También se respetan Lógico Parate en ese bordito Decían los colores Parate en ese bordito Acá el coach Soy yo Decían Y eso Eso es asobio Contaba Fabricio A ver Cuando uno es equipo Cuando uno es entrenador Por ahí El lazo de amistad Es más complicado Ahora cuando ya deja De ser equipo Deja de ser entrenador Nosotros lo vemos Yo por lo menos a Fabricio Lo veo disfrutar Muchísimo El postjugador Y Es que es lógico Es una situación lógica Este tipo Este tipo de jugadores Este tipo de profesionales Como todos Pero ellos Agravados Uno piensa que ellos Vinieron por ejemplo De Las varillas a Córdoba A los 15 16 años A partir de ahí Llevan una vida Que no cualquiera No voy a decir Que se le niega Sería bastante crudo eso Pero no viven La vida normal Que vive un adolescente Un joven Con todo ese Famoso entrenamiento Invisible Que habíamos hablado Y hoy Extremadamente difícil Estás bombardeado De tentaciones No es sencillo Y aparte Para un chico tan joven Que tenés un montón De distracciones Que decís Bueno papá Que esto lo puedo Dejar de lado Fabricio Jugamos por ejemplo Para dar una idea Jugamos Llegamos el domingo El lunes A las 6, 7 de la mañana Después de hacer Mil kilómetros 15 horas de viaje Y a la tarde Vos lo veías Que ya estaba Haciendo una sesión De pesas Claro O sea Por eso Llegan a donde llegan No es que Cambiaron mucho Los jugadores Hoy en día Han cambiado por ahí Esa dedicación Al básquet Y ya están como Distraídos Por otra cosa Hablando con los entrenadores Es lo que comentábamos También en el programa Que los jóvenes Han cambiado mucho Que no O sea Yo creo que hay que Agilizar el ingenio De cada uno Entrenador de acuerdo A la época que vive Para que siga todo Con una suerte De normalidad Si hay una apuesta A ser jugador De básquetbol De pronto Tiene que hacerse cargo De lo que significa Todo Que tiene que ver Con la seriedad del caso Con el entrenamiento Indudablemente Entonces Eso Como si fuese A estudiar Medicina Como si fuese A hacer música O arte Como decía Lo que sea Pero eso Te lo mueve la pasión Y las anécdotas En esos asados Cuando te acordás Que hiciste tal cosa Y tal otra Y vos paren Hasta acá se llega O uno lo banca Esa es la anécdota Del otro lado Si pero A mi La verdad que He sacado muchísimo Respeto siempre Por eso hablaba Del respeto El respeto mutuo Existió siempre Y también es cierto Yo Amistad con los jugadores Con los que He tenido la posibilidad De convivir En Atenas Por ejemplo Fabricio Paladino Había una suerte De relación un poco Más cercana Con los otros Es mucho más Distante ¿Qué tuvo Y qué tiene Córdoba? O sea decíamos Al principio Decíamos Vamos a hablar Del instituto Que llegó a la final Atenas sigue siendo El más ganador De la liga nacional De básquetbol Cuando uno repasa Vos como entrenador Fabricio Con medalla Bueno Paladino formando parte Leo Gutiérrez Formando parte ¿Qué tiene Córdoba En el básquetbol? ¿Qué tiene Córdoba? Yo creo que hubo momentos Momentos muy Muy puntuales Muy interesantes De analizar Afortunadamente Y aún no se tiene Sentido orgulloso Que nuevamente Un equipo Córdoba Juega una final Y ya lo viene Haciendo Dando un poco Dejando ver Dejando ver La coherencia Siempre digo La coherencia De lo que Decís con lo que Hacés Una dirigencia Muy coherente Del instituto De tener Los pies Sobre la tierra Y ser muy Respectuoso Por lo que Está proponiendo Por las obligaciones Y eso crea Un ambiente Como hablábamos Allá De confianza En el equipo Que te permite Tener la cabeza Solamente Preocupada En cómo voy a mejorar Y después Para salir a competir O sea Vale el programa También para saludar A la gente Del instituto Y realmente Felicitarlo Más allá De la última derrota Que para mí No opaca En absoluto En absoluto Lo que vienen haciendo Que creo que Es muy Muy valedero Muy valedero Y Córdoba Ha tenido Creo que Bueno Hoy justamente Me hablaban Del tema De Córdoba Cuda campeones Por ejemplo Algo hay Indudablemente Pero hay Una estructura También Estimo que Hay una estructura De clubes Muy interesante Y de secundarios ¿No? De escuelas Que hay Que hay aros En las escuelas Todavía Eso es muy bueno Sí Pero Mira Yo Yo sostengo Que el club Es el elemento Que infelizmente Lo tenemos Bastante descuidado Que debería Que echar Mucho ojo A eso Porque hoy Dejó de ser Un ambiente De contención Sino que hoy Es un ambiente De formación Me hiciste acordar Hablamos de los clubes En general Para Juniors Si pueden Acérquense Entran a las redes sociales Están juntando fondos Vendiendo en realidad Una canasta Para el techo De la cancha de básquet Estamos hablando Del club pionero O sea Pionero Digo en las estrellas blancas En aquel año 50 Entonces Que hoy Tengan que hacer Ese esfuerzo Los jugadores mismos Habla de lo que estás diciendo No, no Es que tendrían que Habría que Sentarse a analizar Y hacer saber A quien corresponde De la importancia De esos clubes De la importancia Que tienen Y después Después viste Nos llenamos la boca Con las medallas doradas Y todo eso Pero antes Y ahora Y Bueno Dos consultas ¿Cuesta hoy en día Encontrar Este tipo de proyectos Que te den La seriedad La tranquilidad Sobre todo El jugador De decir Bueno Me preparo Y juego Cuando tengo que jugar Hoy en día No sé Si en Argentina O en Diferentes partes del mundo Como para decir ¿Me puedo involucrar en eso? Proyectos serios hay Como en todos lados Temerarios también hay Corajudos hay Pero Infelizmente Hay más temerarios Que corajudos Entonces Eso es el problema Compran a futuro O sea Es como Imposible Yo creo que Hay equipos En la Liga Nacional Que han hecho las cosas Muy bien Podemos estar de acuerdo De un montón de cosas Pero Que le dan Una suerte De respeto Y de claridad Para poder Seguir avanzando O sea Que Cosas buenas Hay también Y lo último ¿Qué te moviliza O cómo haces Para Conmoverte Por así decir Para seguir buscando cosas Para seguir Metiéndote en el básquet Para Después de todo lo que lográs Digamos No sentarte No sentarte No sentarte en los recuerdos Cuando cambiar los recuerdos Digo siempre Cambiar los recuerdos Por desafío Comienza a envejecer Y yo No quiero Así que esto del campo Por ejemplo Para mí Un desafío Me tiene Me tiene así Porque uno tiene que dar la nota Claro Tiene que dar la nota 10 Sobre todo porque trabaja con hombres Estás preparado y no listo Claro Y ya se va Exactamente Te quedó Me quedó Obvio Que está buena Bueno Una remerita de la gente de Calva Regalo Regalito Muy amable Y también un vinito de la gente de León Blanco Por si tenés otra basada en estos días Claro No se lo conviden No No me lo voy Este es para mí Eso está de 10 Antes de irnos con los chicos Que son de ahí Ahí vamos a echar Segundito nomás Sí ¿Le ganamos en el 92? Si estabas boludo ¿Les hacía que le ganemos en el 92 al DMT? No 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 Yo soy entrenador Yo no sé David Colbert Eso es parte del pasado No podemos manejarnos en su puesto Yo más que no hago No Pero es que Los muchachos iban con la máquina de foto en el bolsillo Lo viví yo Claro Nadie me lo contó Yo estaba ahí Claro No, no, era inibatible Eso era un mat Rubén, muchísimas gracias Hace mucho que queríamos tener esta charla con vos Y la verdad que está muy bueno Para seguir aprendiendo Y seguir conociendo A lo que fueron Ni lo que son ustedes ¿No? Pero no se acuerdan Muy amable Muchas gracias Bueno Vamos rápido Vamos rápido 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 Antes de irnos Dale Movete Ahí Es una soft Que me siga Que mañana tienen fecha especial Nico Un placer Muy bien Aparte Fanático del básquet Gran jugador de seleccionados de Córdoba Pero bueno Ahora la música te ha llevado por otros rumbos Tomamos la guitarra Y bueno El canto Y en ese estamos Pero bueno Mañana sábado Fecha especial Mañana sábado En Casa Babilón Junto a Tabaco de Barro La fiesta de la rumbera Así que bueno Arranca a las 00 Y nos quedamos De fiesta esta tarde Están invitados obviamente Una linda fiesta Una linda fiesta Que se vive Y aparte con Tabaco de Barro Que está muy buena también La conjunción Que van a hacer Que aparte a los chicos También lo pueden buscar en redes sociales Son de ahí Son de ahí Pueden escuchar el disco También También estamos por sacar un material nuevo Estamos produciendo acá con José Gentile Un gran productor de Córdoba Y bueno Con muchos proyectos Así que hoy por hoy Las redes son los noticieros de las bandas Así que Obviamente Por ahí tenemos todo Chicos gracias por estar acá Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos nuevamente Así que nos vamos con un tema de ustedes ¿Les parece? Bárbaro Nos vamos con música Nosotros nos vemos el próximo viernes 21 a 30 Es una costumbre ¿Gael vos venís? ¿Venís? Sí, sí, sí La pasamos más o menos Tranquilito Por lo menos Nos vemos el próximo viernes Con si nos dejan Son de ahí Nos vemos Hoy te encuentro tan hermosa Que solo quiero saber Si después de este tiempo Nos volveremos a ver Porque estás clavada en mí Porque estás clavada en mí Y no dejo de pensar en ti Y es verdad El ayer Trae cosas que quizás no quiera ver ¿Cómo dice Juani? Y ahora que estoy tan lejos So far away from home Tal vez no quiera regresar Tal vez no quiera regresar Para no quedar perplejo Por volvernos a encontrar Por volvernos a encontrar Y porque estás clavada en mí Y no dejo de pensar en ti Y es verdad El ayer Trae cosas que quizás no quiera ver Dale, la voy Get down Yo Y porque estás clavada en mí Y no dejo de pensar en ti Y no dejo de pensar en ti Y es verdad El ayer Trae cosas que quizás no quiera ver Y porque estás clavada en mí Y no dejo de pensar en ti Y es verdad El ayer Trae cosas que quizás no quiera ver Quizás no querrampar 63 Correg collapse Bigoods Feer cosas que quizás no quiera ver Quizás no quiera ver Besucher Oterriz Tcheco Una Encer bombaki Todora